La invención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no te sabes Yo te digo que no, yo creo que sí Yo soy más oquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero entiendo que Puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Como tú me entiendes cuando tú te mueves Es un movimiento sexy, siempre me entiendes Ven y dímelo en la cara Pregúntame a quien tú quieras Pero te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala invención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, no te sabes Yo te digo que no, yo creo que sí Yo soy más oquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera